...uno de los temas nuevos que hemos presentado y hoy quiero dedicar lo nuevo de la organización Los Villanos y del Grupo Quintana Ese tema se lo quiero dedicar a la gente de Atlautla, a los amigos de La Barra, a toda la empresa de organización rapi ¡Vamos a ver! Fantoche Música Maestro Disco nuevo Fantoche Y este es el estilo y el sabor ¡Vamos a bailar el tema de Nadia! Música Maestro Disco nuevo Escuchalo Somos y seremos Yui y Jimmy y Danny El Morio 666 Música ¡Vamos a bailar el sabor! ¡Vamos a bailar el sabor! ¡Vamos a bailar el sabor! Música Maestro Cun 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 ya ¡Escúchalo! Con un gallo, el famoso buzo, y su amor a Ferdinand, para un coche. ¡Sí, señor! ¡Seso dinero! ¡Es un orgullo mandar un saludo en invasión, niños sin amor! ¡NSA, el famoso Miki Chucky! Y si quieres cumbia, 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 cumbia. El famoso Chueco, Publicidades Mailín, el que representa en tu pano. ¡Uno le encontró un hermano con una carta en la mano! ¡Que desean de calo... de caloquillos! ¡Unos mejores del barrio! ¡Mapiló por revistas en salir! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Por qué decir guerrero es decir fantoche!